Mira y escucha atentamente. Lectura Página 39 Estrella Estrella Página 39 En el cielo hay muchas estrellas. Las estrellas tienen luz y parecen muy pequeñas. En realidad no lo son. La luna, las estrellas y otros astros están en el espacio. Los podemos observar mejor a través de un telescopio. En el norte de nuestro país encontramos varios observatorios astronómicos donde los científicos estudian el espacio. Traje Trece Trigo Metro Trucha Trampa Tren Triste Astro Trueno Detrás Detrás Trébol Atril Cuatro Trufa Cuatro Cuarto Potrillo Portillo Potrero Portero Elvira Elvira Enrique Eugenia Ernesto Elisa Eusebio Elqui Esmeralda Ensenada Ecuador Escocia España Videolibros Videolibros para el proceso lector Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, Sexta Región de Chile Un cordial saludo y hasta la próxima vez Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.